hoy vamos a hacer crepes sin gluten delicioso para el desayuno para merendar bueno a mí me gusta más junto con los gofres que tenéis también en el canal sin gluten para desayunar e incluso para los que habéis visto los frisuelos asturianos que son una especie de crepes que los puristas no me riñan que hacemos en asturias incluso los que lo habéis visto veréis que a mí lo que me encanta de los crepes es cenarlos con un buen cacao me chifla cenarlos ya sé que a lo mejor no es la opción más saludable pero es lo que me gusta a mí vale bueno pues lo primero que vamos a hacer es poner en una jarra 60 gramos de harina de arroz integral 30 gramos de almidón de maíz 25 gramos de almidón de mandioca o tapioca una cucharadita de goma santana y le vamos a añadir 250 mililitros de leche que leche bueno pues la que uséis si queréis sin lactosa pues leche de almendras o la que uséis habitualmente vale leche desnatada vale leche entera un animal o vegetal la que uséis normalmente en casa y también le vamos a añadir cuatro huevos un chorrito de anís esto es opcional el chorrito de anís es muy asturiano es lo que le echamos a los frisuelos y tiene un sabor le da un sabor muy característico y además como suaviza un poquito la crema pero bueno esto es opcional si no le queréis echar anís no se lo echéis y si queréis que tenga el mismo efecto de suavidad y queréis echarle un alcohol un alcohol blanco vale vodka o una ginebra que tengáis blanca en casa o ron vale pero un chorrito lo que es un chorrín vale y dos cucharadas de aceite de oliva lo vamos a batir muy bien a máxima potencia hasta que no queden grumos y quede una cremita homogénea lo vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar yo lo dejo una hora y media en la nevera pasada esa hora y media vamos a coger una sartén antiadherente y vamos a echar una gota abundante de aceite de oliva aceite de girasol el aceite que uséis le vamos a pasar un papel de cocina para untar bien la superficie de la sartén y que no quede exceso de grasa vamos a echar un poquito de la masa a mover la sartén para que cubra toda la superficie y cuando veamos que ya se va despegando por una de las caras le damos la vuelta al crepe para que se haga tenéis que vigilarlo bastante bien porque es muy delicado si lo dejáis mucho tiempo se os va a quemar enseguida vale luego sacamos de la sartén y vamos poniendo en un plato lo que hacemos en asturias o lo que a mí me gusta o lo que he mamado yo en casa es que vamos poniendo un crepe una capa de azúcar otro crepe una capa de azúcar otro crepe entonces con el calor el azúcar se derrite se forma un almíbar y esto está para chuparse los dedos bueno pues hasta aquí la receta sin gluten de hoy espero que os haya gustado que ya sabéis que siempre os pido un like si os ha gustado si os queréis suscribir al canal no tenéis más que hacer en esta getilla de aquí y os suscribís y si queréis ver esos frisuelos típicos asturianos que tanto me gustan a mí pues le dais a este colorito de aquí y yo me despido hasta el próximo vídeo